La espera para vibrar con los choques de semifinales del primer semestre de nuestra Liga Águila se acabó. Atlético Huila contra Atlético Nacional es el enfrentamiento que dará el puntapié inicial por saber quiénes son los dos mejores equipos de nuestro rentado local. Muchos han hablado del poder ofensivo de estas dos escuadras. Tanto Bayro Moreno como Omar Duarte han dejado su legado en las redes contrarias durante todo el semestre. Sin embargo, el auténtico sostén de ambos semifinalistas está en arco propio. Para esta ocasión chocan las dos vallas menos vencidas. Fernando Monetti, Cristian Vargas y los distintos cuartetos verdolagas han levantado una muralla para sus adversarios en esta Liga Águila. En el todos contra todos en 19 partidos permitió una decena de anotaciones. En cuartos de final Deportivo Cali tan solo pudo vulnerar el arco antioqueño en una ocasión en el partido de ida. Esto ha declarado al conjunto de Medellín como el que menos vio su pórtico caer en el rentado local. Cambiando de frente, el equipo de Neiva cuenta con una de las grandes apariciones en las arquerías colombianas. Made in el charco nariño, Giovanni Vanguera decidió que marcarle al Huila fuera casi que una misión imposible desde que se plantó bajo los tres palos. Trece goles en contra de lo que ha recibido el cuadro Pita durante este campeonato. Por lo anterior, la armadura elaborada por los Vanguera, los Perlaza, los Correa, los Segura y los Ramírez enmarcan al cuadro Auri Verde como el segundo menos vencido de toda la Liga. Como dato adicional para esta confrontación de los últimos ocho compromisos entre ambos clubes, el cuadro verdolaga obtuvo siete victorias y tan solo se fueron en tablas en una oportunidad. Trece anotaciones a favor y tan solo uno en contra a bala del poderido verde de la montaña sobre los huilenses. Echadas las cartas, los dos entrenadores tendrán que preparar un verdadero conjuro futbolístico para doblegar las defensas rivales y pegar primero en esta serie semifinal del fútbol profesional colombiano. ¡Gracias! ¡Gracias!